¡Señores! ¡Vámonos con este tema sabroso, espero serles de completo agrado de la música de sonido fascinación! Primero aquí y después en otro lado. Así pasan las cosas del amor, hay alegría, también hay dolor. El muñeco y el andén. Como el que un día me dejó aquel amor que se marchó y es que jamás he vuelto a ver. ¡Ay, qué bonita letra! Así pasan las cosas del amor, hay alegría, también hay dolor. ¡Señores! Como el que un día me dejó aquel amor que se marchó y es que jamás he vuelto a ver. De la música de fascinación. Porque del verdadero amor solo comprendes su valor cuando lo llegas a perder. ¡Cumplía! ¡Escúchela! 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 ¿Cómo se llama? Si pasan las cosas del amor, hay alegría, también hay dolor. Como el que un día me dejó aquel amor que se marchó y que jamás he vuelto a ver. ¡Mira cómo lo baila! Porque del verdadero amor solo comprendes su valor cuando lo llegas a perder. Chito, el jefe de la guirre, carmelo, querétaro, traviesos de la belevar. ¿Cómo se llama? ¡Upa, Upa! ¡Cumbia! 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 ¡Orlando! ¿De quién? ¡Escúchela! ¡Eterna Juventud! ¡Jolote Votesumas! ¡Escúchela! ¡Escúchela! ¡Upa, Upa! ¡Pisa y gatos en la barra! Pero siempre he sido en el querer Y no me han sabido corresponder ¡Escúchenla! ¡Catrin Paulín Searón! ¡De Choncetisos de Insatiote! ¡Yogi! ¡Agüita! ¡Toda la banda presente de Corazón de Echagi! ¡Banda de Navarra! ¡Sí, señor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Qué ron! ¡Oye, che, che! ¡Pestañas barcos! ¡Viposo y el loco! ¡Traviesos de la bulevar! ¡Échase para atrás! ¡Upa, upa! ¡Cumbia! ¡Orlando! ¡Primos siempre quietos! ¡Upa, upa! ¡Simpson! ¡Chabelo Montargas! ¡Valli! ¡Patitas El Chilo y Percho! ¡Erbitas Zaragoza! ¡Ay, no! ¿Cómo se llama? ¡Dolor de amor! ¡Estilo fascinación! ¡Upa, upa! ¡Cumbia! ¡Orlando! ¡Ahora! ¡Tila! ¡Draki! ¡Argenis! ¡Darnos por los venados de trasero! ¡Vamos! 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 Kevin, Wendy, Noel, Richard... ¡La Chiquita con la Impulsora! ¡Yo, Mati, la otra generación, mis adicados! ¡Cero siempre he sido en el querer! ¡Disco, la máquina peruana! ¡Le vi! ¡Disco, el espíritu, Donovan! Mi esperanza no se va y creo que un día llegará aquel amor que yo anhelé ¿Cómo se llama? Ese cariño de verdad El voz de Melody Javis Con mi soledad sin ser loco Y Camorras Hay amor, que no Torpa, Agelida, Ivette, Fabián Pérez a Monterrey Upa, Upa Hasta que se la prenda Cumbia, Orlando El negro de los ángeles de Colón Es Cheche, Core Y luego de la vez alta parte peyó de los vallos Peyó de los diablos Los dos de la pastora, mira Compad, ¿dónde hablas ching? ¡Ah! Llegó la banda de la Venus Álvaro Verón Se agarra Cero siempre he sido en el querer Paquito y la banda de la Venus Vejeron que en casa no se va y creo que un día llegará aquel amor que yo anhelé Disco nuevo Ese cariño de verdad que acabe con mi soledad sigo esperándolo con fe Oye 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 Saor Siempre pa'lante Y siempre pa'lante Latin, muy vejado San Dineros de Casey Disco nuevo Vean pa' que le vayas cambiando Ahora ¡Ay, amor! ¡Qué dolor! ¡Potopix! ¡Joana! ¡Pedro Calpa! ¡Qué dolor! ¡Ahora! ¡Chucas Garza! ¡Ombar Vicky Carlos! ¡Iván! ¡Siete vientos! ¡Qué dolor! ¡Ajá! ¡Qué bonita canción, señores! ¡Qué bonita melodía! Los nuevos sonidos de fascinación ya para irte cambiando al asunto y poco a poco, bueno, pues presentar más y más temas de esta noche.